Hoy estamos abriendo un nuevo periodo de inscripciones para las carreras que vamos a estar ofreciendo en el 2023. La verdad que tenemos muchas expectativas porque, bueno, todos los años nos viene indicando de que hay un caudal muy grande de rionegrinos que quieren estudiar en el IPAP y esperamos que en esta oportunidad no sea menor. También porque dentro del equipo de trabajo hemos evaluado que las nuevas ofertas que tenemos a disposición son muy valorables a los efectos de lo que puede llegar a servir al agente público dentro del esquema de trabajo que cumpla en las distintas administraciones. ¿Qué cantidad de carreras se van a abrir y si se sigue continuando con la virtualidad? Sí, se van a abrir 10 carreras en esta oportunidad. Después tenemos previsto hacer una nueva apertura para otras carreras que estamos trabajando con distintos ministerios. Una vez que nosotros tengamos las definiciones vamos a poder ponerlas también dentro de la cartilla de ofertas. Y sí, continuamos con la virtualidad porque esa es nuestra forma de trabajar, nuestra forma de llegar a todos los rionegrinos, vivan donde vivan. Una oportunidad muy importante teniendo en cuenta la formación y el empleo posterior. Claro, por supuesto. Esto tiene muchas aristas valorables, muchas aristas que son favorables no tanto para la administración, que es nuestro fin último, el jerarquizar la administración, de que tenga un recurso humano calificado y que éste pueda cumplir de la mejor manera con la provisión de los servicios públicos, sino también que es una posibilidad para la persona de crecimiento personal, de que pueda progresar en su carrera administrativa, de que pueda tener reconocimiento de su título y por supuesto insertarse en mejores niveles de la estructura del ministerio al que corresponda. Esto sabemos que también en muchas oportunidades también sirve como una posibilidad para el rionegrino que no tiene otra alternativa para estudiar, que no pertenece a la planta pública, pero que desea estudiar alguna carrera y el IPAP llega hasta la localidad donde resida y le da la posibilidad de estudiar o de terminar el secundario. Bien, ¿los interesados cómo pueden hacer para inscribirse? Los interesados pueden recurrir a nuestra página que es portalipap.rionegro.gov.ar donde va a estar toda la información, ahí van a encontrar la fecha, los plazos y también van a encontrar el formulario de inscripción para las distintas tecnicaturas. Nosotros vamos a estar en estos días publicando un video de cómo debe hacerse la inscripción para el que tenga dificultades, es muy fácil, es muy intuitivo, pero igualmente para ayudar por ahí al que no pueda entender, nosotros vamos a estar haciendo toda una campaña durante estas inscripciones para que tengan la mayor información posible y puedan por supuesto acceder a lo que le estamos proponiendo.